familia y aquí me encuentro en un supermercado no estamos haciendo algunas compritas de algunos rutas alimentos cositas así y guau estamos comparando algunos precios también la cual por acá que se comienza miren las uvas el paquete de uva está 379 este paquete de uva familia y vamos a ir dándole a la tecla acá la manzana están a 149 la libra de estas manzanas 149 igual la manzana tienen el mismo precio pero acá las uvas hasta 399 la libra no es un paquete de esto es una libra no y así sucesivamente aquí yo tengo una cuanta cosita que voy a comprar el área de la panadería está ahí miren acá esto es que esto familia papá ok sí esto es para cómo estará la papa no veo el precio pero casi acá está a 3 con 49 está esta funda de papá vamos a ver cuántas libras son ok 8 libras 3.63 kilos por 349 miren el área de la panadería mi gente de la chuchería cositas así se ve bien bueno acá tenemos la parte de maizada con tostada aunque a 2.99 y acá este arroz no tiene precio ese arroz familia para uno ve vamos a chequear bien la parte de este arroz no me ve dijo el pinto 99 no veo el precio familia pero lo vamos a chequear luego vamos aquí ya usted sabe entonces aquí miren esto a lo aguacate que me dijeron que son son mexicanos pero esos aguacate ok hasta 99 centavos acá podemos ver la parte de la banana a 69 centavos que aquí baby banana a 149 guau será aunque la libra ok estos son los baby banana y estas son la banana a 69 la libra también vamos a ver algo familia aquí tenemos la parte de los limones la libra a 1.29 la libra de limones o miren está todo es training es una calabaza grandota familia aquí estaba pensando yo tenía que un carrito familia miren la parte de la papa a 1.91 1.29 la libra y acá la papa como marrón a 79 la libra está la parte de cebolla blanca a 2.29 la libra bueno todo es por libro lo veo bien esa parte aquí familia no y acá este la joven la jota siempre un poquito carito siempre 2.49 el paquete es el paquete de de ajo que aquí está la me ve batata así eso mismo en la parte de los cocos por lo menos hay muchas cosas familia que muchos de ustedes me estaban preguntando que si había como alimentos o frutas y cosas así como dominicano y bueno por lo que veo si hay mucha parte de la vegetación dominicana miren la parte de los frijoles lentejas frijoles rojos ok mira cómo está está esto es frijoles rojo de sara está a 2 libras por 5 99 7 frijoles la mb peruano a 5 95 libras por 10 99 2 libras de la bichuela negra a 4 puntos 49 o pero mira cómo vamos pero aquí vamos pesado entonces a mi gente mire la parte de la piña una sola piña 3.59 aquí el melón 599 entonces la parte de los refrescos para la gente que le gustan los refrescos está a 4.5 esos refrescos entonces familia vamos bien en las comparaciones ustedes díganme en los comentarios qué tal déjenme saber en los comentarios cómo van los precios si está igual si está diferente allá a la república no y miren acá bien importante la parte acá de la carne y todo esto sazonado vayan observando los precios de todo esto guau porque no le voy a dar los precios ustedes saben todo así pero podemos ir viendo y acá vamos a ir observando en la parte de los camarones ustedes más van viendo aquí como yo le voy a ir mostrando cada uno de estos asuntos que hay aquí familia no y así vamos a ir viendo lo que haya ya ustedes van viendo miren esta parte de pintos pinto esto soy como habichuela pinta nada a 2.59 tienen acá más frijoles estos son frijoles enlatados aunque 1 con 29 está bien familia no en estos enlatados también así que déjenme saber qué tal está esto familia no hay aquí por lo menos en este supermercado miren la parte de la tuna hay mucha 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 igualdad a lo que son los enlatados frutas y cosas así igual que allá en la república dominicana miren la parte de los paneles a 2 con 99 dependiendo diferentes marcanos acá vemos la parte de los telas hielo para hacer té y todo eso la parte de los café aunque marca de allá de dominicana en café no hay no eso estamos chequeando que no va entonces en la parte que viene acá leche carnésion eso sigue ya 2 con 39 también acá la nestleta la lechera o sea que si hay si hay artículos si hay parte de artículos de la república dominicana también y bien importante también aquí está en la parte de la carne molida y eso miren los precios mi gente dependiendo la marca no dependiendo la textura de lo que sería la carne vale el precio no así que podemos ver acá muchísima parte de estas carnes chuleta de todo carne de red o sea un sinnúmero de variedades la cual la veo súper súper bien familia así que déjenme saber en los comentarios qué tal está apareciendo este recorrido por este supermercado familia y como podemos ver mi gente miren más enlatados hay acá ustedes pueden ver los precios 1 con 99 o sea ustedes saben que marca lo que se utiliza aquí son mucho 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 productos enlatados según lo que yo he podido observar acá ok hay muchísimas cosas enlatadas los picantes y cositas así que esta gente comen también con picante y cosas así entonces camina en la parte de los aceites lo veo bien bueno bien para lo que lo que decía acá no como como se dice en la parte de los aceites 5 con 99 pero no son aceites gratuitos y Gracias. 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 sabor de refresco corto no y ese queso cuando eso para freír 12 12 dólares familia digan ustedes que que le pareció en acá la parte de los quesos y cositas así menos a la salchicha para los dos también tenemos que chequear hasta adelante ok familia miren la parte de los quesos y eso sí parte de la cerveza para la gente que le gusta la cerveza y cositas así y nada familia aquí vamos a hacer ver cuánto nos sale ya está esta compra que hemos hecho para el precio y vamos a ver si podemos ir también a otra parte para comparar también más precios no con lo que hemos nosotros visto y nada vamos a ver qué tal y familia aquí vamos a ver cuánto va a ser esto miren solamente estas cositas son las que vamos a apagar y vamos a ver qué tal será el precio de esto vamos a ver vamos a ver como vimos lo más caro de aquí fue como el queso y nada ahí vamos a ir conservando aquí ya va por 23 dólares con 69 no y veremos el final de esto y acá familia como estamos viendo ya vamos por 61 mueve en cuanto termina 65 con 37 así que ya están viendo el precio que hizo y la comparación también miren las funditas que nosotros ya tenemos aquí y ustedes saben también las comparaciones que nosotros hemos hecho comprando con esa misma cantidad de dinero en la república dominicana así que deben saber si ustedes creen que está bien ok porque no quiero decirles si está caro eso porque siempre a veces me acribillan aquí no así que ya saben y familia miren aquí estamos de un prontito vinimos a lo que es el aldi no como también hay comida barata no pero vamos a ver también que están los precios por aquí no así que vamos a ver familia también y ver qué tal seguimos aquí con la parte de las galletas 2.09 las galletitas ahí pero galletitas de que sea como como cosa de bebé de allá como de la república no de esa no no veo como aquí familia si no son como estos tipos de galletas así americanas ya ustedes van viendo y miren esta parte acá de los panes miren estos tipos de panes 1 con 59 igual porque estos son 4 con 46 con 69 no sé por qué están como caritos ahí familia pero está la parte aquí de panes orgánico a 4 con 69 sí miren estos pancitos como croissant como croissant más o menos como tan esto 3 con 29 familias se ven bien se ven bien se ven bien ok ustedes van diciendo en el que está le están pareciendo estos precios porque porque no sé no se digan ustedes aquí si están un poquito más caro que en el otro no tenga que esta parte de los panes 4 con 89 esta parte de estos padres la parte de los panes aquí como que la estoy viendo un poquito como un poquito más más elevado familia no así que ya sabes y miren estos pancitos familia 2 con 45 para hacer unos hot dogs y estos son de jordó no ajá estos son de jordó familia estos son más pequeñitos pero eso no vamos a hacer unos pequeños hot dogs a mi estilo miren la parte de la esto es manzana está tan un poquito más grande 1 con 89 y ya ustedes vieron también los otros precios d del otro lado no acá está la parte de los huevos 1 con 98 estos son huevos de cuántas unidades de 12 1 con 98 también en la leche 2 con 65 y vamos viendo cómo está la cosa mira la parte de cebolla y cosas así como lo vimos ahorita y nada está igual menos la parte de aquí de la papa cuenta libros fue que vimos allá como 8 libros verdad estas son de estas son de 10 libras vamos a ver el precio de ésta ok 3 con 99 4 dólares así que digan ustedes que han visto los precios que tal le parece si acá en aldi o en el supermercado fresco en un supermercado que le llaman los compadres familia no se sabe si ese es el nombre o se llama fresco así que miren acá parte de estos tomáticos 2 con 89 a la gente que le gusta a mí no me gustan a mí no me gusta nada mira la parte de los tomates que 89 centavos la libra así que juzguen ustedes miren acá la parte de las galletas y cosas así y miren la cosa que le estaba diciendo familia miren a 49 centavos y allí estaban a uno y algo no uno con 69 algo así estos son los famosos aguacaticos mexicanos y miren acá miren aquí por lo menos luego acá te estamos viendo que están mucho más económicos en esta parte todo depende así que vamos a seguir viendo a ver qué tal en estas manzanas la son funda de manzana a 2 89 digamos ustedes qué tal así que cuando viene a ver están súper bien así que ok miren esta parte estos son más aguacaticos pequeñitos y tico aunque miren que es más pequeño aquí vamos a ver esto como uvitas o algo así son menos más o menos más o menos la parte de plátano a 59 59 59 que uno sino la libra juzguen ustedes que yo no voy a juzgar y miren acá familia más enlatados aquí hay que como yo le dije hay muchísimas cosas que son enlatadas pero vamos a ver qué tal esto y nada como le dije algo bien importante es que en estos supermercados usted compra la bolsa o si usted ya la tiene en su casa usted la puede traer puede ser esta bolsa puede ser otra me imagino yo no y con esta bolsa usted puede poner sus alimentos y luego acá usted la la va a la caja se la sacan la paga y listo simplemente se va con su bolsa y porque no dan las bolsas a menos que usted la compre así que ya lo sabe y acá familia miren la parte de los jugos son jugos concentrados a 3 con 29 hay diferentes precios de jugo 2 con 79 todo depende el gusto de usted si usted lo quiere comprar de eso o no o si acá tenemos la parte de la mayonesa 5 con 48 esta y esta otra 3 con 29 bueno una es como la marca del supermercado según me han dicho y la otra es otra marca americana por eso los precios así era la parte acá de la salsa range a 1 con 95 están las salsas muchos de ustedes utilizan eso no y nada seguimos viendo más precios por aquí familia familia miren otra cosa más aquí me dice mi mamá que esto se llama que va a ser una papas a la diablo pero estas son unas mini papas a 3 con 59 estas mini papas aparte de los tomates los pepinos están a 1 99 entonces mi mamá está pasado y algo bien importante los papeles de baño los papeles higiénicos y cositas así familia no miren acá acá podemos ver los papeles higiénicos normales 2 con 99 estos que están acá de 4 y esto que son por lo menos 9 6 12 a 5 con 49 ustedes eligen y ver qué tal están los precios miren esto a 8 con 29 y ya ustedes van viendo qué tal y familia ya esto es lo que hemos ya cortado esta cosita lo que es el color de cilantro estos huevitos y estas cositas así así que vamos a hacer cuánto me vas a hacer esto y aquí ustedes van a elegir qué tal y ver cuánto hemos gastado ya en esta punta que hemos hecho en estos dos lugares así que van a elegir qué tal y aquí mi gente ya tenemos nuestra comprita digan ustedes juzguen ustedes qué tal todo esto acá de este supermercado más el otro que fue el precio entre los centrales y ahí se gastaron como cuando como casi 100 dólares gente así que nada gente suscríbanse comenten compartan y díganme qué le pareció este recorrido sobre las comparaciones de precios que hay acá en los eeuu en comparación a los de la república dominicana así que mi gente bendiciones hasta un próximo vídeo